¿Qué? Bueno, 3, 2, 1. Buenas noches, seguimos nuestras actividades, en este caso vamos a hablar sobre los blogs en astronomía, los tips, los secretos, los consejos, las noticias así rápidas que tenemos en el campo de la astronomía. Realmente en Colombia es realmente muy nuevo el tema, no encontramos muchas páginas, pero aquí Edgar Orozco, el ingeniero de la Asociación de Astrónomos Autodidactes de Colombia, quien está coordinando ahora las actividades del planetario de la ciudad de Bogotá, nos va entonces a introducir en el tema y a mostrarnos grandes espacios en donde esto se está trabajando. Bienvenido Edgar y un saludo a todos los campuceros. Gracias Raúl, buenas noches a todos. En nombre de ASAC, es un placer estar aquí con ustedes, vamos a compartir hoy algo sobre blogs y webs en astronomía, vamos a ver sitios muy interesantes para que todos puedan aprender cosas nuevas sobre lo que es la astronomía y los avances, porque la astronomía es una de las ciencias que más cambia día a día. Primero, aunque yo sé que la mayoría de ustedes saben qué es un blog, pues voy a hacer un pequeño repaso de lo que es un blog para que estemos todos de acuerdo en lo que estamos hablando. Un blog es básicamente un registro cronológico de eventos que están organizados generalmente del más nuevo al más antiguo, que tiene ciertas características donde, por ejemplo, los blogs son de contenidos temáticos, generalmente hay blogs, no hay muchos blogs de aspectos generales, sino que son temáticos, por eso hoy vamos a centrarnos específicamente en lo que son los blogs de astronomía. En la mayoría de estos sitios, los autores de los blogs de derecha, se reservan el derecho de publicar o eliminar los comentarios que hayan en cada sitio. Y generalmente contienen un diario, un registro que va cronológicamente. Un blog contiene unas partes principales que son los enlaces, los comentarios, generalmente tiene enlaces inversos, tiene contenido multimedia y muchas veces tiene publicidad si así se requiere. Vamos a entrar en materia, vamos a ver rápidamente tres ejemplos de blogs que son, digamos, como los referentes en el mundo de los blogs. El primero es un blog que habla de tecnología que es guismundo.com, es un típico blog. Lo traje a colación solamente para que viéramos la composición de lo que es un blog, para que podamos tener una idea más adelante cuando entremos a los blogs propiamente de astronomía. Este, como ven, pues es un blog que tiene una buena cantidad de espacios publicitarios, pero básicamente lo que hay es una sucesión de noticias de tecnología que están organizadas cronológicamente. Eso es lo que quería mostrarles. Podemos ver otro. Vamos a revisar techcrunch.com y podemos seguir con nuestra presentación de blogs ya directamente a astronomía. Bueno, dentro del campo de los blogs en astronomía, en Colombia ya empezamos a entrar en la onda de los blogs en astronomía, que nos hacía mucha falta. Tenemos muchos sitios web en astronomía, pero no teníamos casi sitios donde pudiéramos tener noticias actualizadas o tener comentarios, o donde la gente pudiera suscribirse para recibir noticias. Vamos a revisar unos pocos de los blogs que podemos encontrar de noticias de astronomía en Colombia. El primero que les quiero mostrar es el sitio que se llama Astronomía Colombia. Es un blog bien bonito, es un blog que les recomiendo porque tiene muchísimos contenidos y están muy actualizados, además visualmente está desarrollado de una manera muy atractiva. Tenemos informaciones, como podemos ver acá, sobre la importancia de la astronomía. Tenemos secciones de imágenes astronómicas que van cambiando día por día. Este es un sitio donde se pueden suscribir. Como ven, es un sitio que tiene ya poco más de un año. Y donde van a encontrar muchísima información, por ejemplo, para los niños, para las tareas de los colegios, por ejemplo, son sitios que son perfectos para hacer todo ese tipo de investigación. Y lo principal de estos sitios es que vienen en español. Entonces, no tienen, generalmente los niños entran en problemas cuando tienen que hacer tareas sobre astronomía en el colegio porque no encuentran muchos sitios en español que les sirvan. Este es un blog, el siguiente blog que vamos a ver es un blog dedicado a cohetería. Ustedes ya tuvieron oportunidad de ver hace un rato una charla sobre cohetería, pero este sitio nos muestra muchas de las actividades y cómo se pueden construir cohetes. Aquí está. Este es el blog del grupo C3, que es la Comisión Colombiana de Cohetería y Astronáutica. Vamos a esperar un momento que nos cargue toda la página. Este sitio se lo recomiendo a todos los que son aficionados en la parte de astronomía a la construcción de cohetes. En este grupo hay una buena cantidad de amigos nuestros que pertenecen a unas asociaciones, entre ellas a nuestra asociación, a SASAC. Podemos encontrar, entre la parte de educación y de divulgación, podemos encontrar, por ejemplo, el tipo de combustible que se pueden utilizar en este tipo de cohetes, cómo construir cohetes con paracaídas, cómo realizar la construcción de los cohetes y los diferentes tipos de cohetes que se pueden realizar, ya sea de combustible sólido o sean propulsados por agua o cohetes neumáticos. El grupo C3 ha participado en muchas actividades que hemos realizado, inclusive en ASASAC, por ejemplo, en el Festival de Villa de Leiva. Siempre es uno de los grupos que presenta sus proyectos allá. Aquí, por ejemplo, tenemos varios de nuestros amigos de ASASAC dentro del grupo de C3. Es un blog muy, muy bonito para que ustedes puedan ver. En los links van a encontrar todas las personas que pertenecen al grupo C3, van a tener el agrado y el placer de contestarles todas sus preguntas y pueden unirse al grupo o pueden hacer salidas con ellos y entran en el mundo de la cohetería. Aquí están, por ejemplo, todas las actividades que han realizado con cohetes de agua para colegios. Este mismo tipo de actividades, por ejemplo, de cohetería, son las que se realizan en el Planetario de Bogotá para los niños que están en los clubes infantiles y ahora esta semana que están en vacaciones astronómicas. Esta noche, para que todos ustedes lo sepan, la Asociación Colombiana de Astrónomos Autodidactas de Colombia lanzamos nuestro blog, nuestro blog es asasac.blogspot.com Este sitio lo lanzamos esta noche. Entonces, a partir de hoy vamos a tener una cantidad de noticias, vamos a tener enlaces, vamos a tener toda la programación que realizamos la asociación tanto en el Planetario como en otros eventos que hay en Bogotá y los eventos que realizamos fuera de Bogotá también como el Festival de Villa de Leyva. Luego de la charla vamos a empezar a actualizar ya nuestro sitio con las noticias que salgan de Campus Party a partir de hoy. Tenemos una… lo que sí pueden ver desde ya es nuestra serie de fotografías que tomamos en el último Festival de Villa de Leyva en febrero de este año. Los invito a que se suscriban al blog, estaremos enviando noticias realmente importantes, muy interesantes de nuestros amigos no sólo de Bogotá sino del exterior que van a ayudar a que este sitio se convierta en uno de los blogs más visitados del país. El blog de… el siguiente blog que les quiero mostrar es el blog de AstroRed. Gracias. 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 Para nos cargar el sitio de AstroRed les puedo ir mostrando un blog muy bonito que se llama Universia, el blog Universia, este tiene pues obviamente también noticias muy actualizadas de astronomía, en especial de misiones espaciales, sondas principalmente, se llama el blog de astronomía Universia, aquí pueden ver por ejemplo la información sobre una actividad que tuvimos organizada por ASASAC en el Planetario de Bogotá, respecto a la semana del espacio que realizamos hace una semana. Para información de ustedes, la Asociación de Astrónomos está realizando todas las actividades de divulgación del Planetario de Bogotá, gracias a un convenio que hicieron con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El sitio, hay un blog que es un compendio, es una lista que nos lleva, tiene links que nos llevan a muchos blogs de astronomía, y se llama Alianzo, en este sitio Alianzo pueden encontrar un directorio completo de blogs de astronomía en todo el mundo. Tenemos algún problema conectándonos con alguno de estos blogs. Mientras tanto podemos pasar al siguiente, que es la Asociación Astronómica Hubble, que tiene un blog buenísimo, este es uno de los blogs que más me gustan de astronomía, más que un blog parece es un sitio web normal dedicado a la astronomía. Tiene cantidad, tiene muchísimos documentos que podemos descargar, podemos ver en línea, además que tiene una zona de descargas muy buena, que podemos ver acá, y tiene un foro donde hay más de 600 personas constantemente en el foro discutiendo y compartiendo noticias de astronomía, en temas que van desde astronautica, cohetes, telescopios, software. Les recomiendo que se suscriban a ese blog, es realmente muy bueno. El blog StellarScout es un blog especialmente hecho para principiantes en el mundo. En astronomía, aquí en este blog podemos encontrar información sobre temas como astrofotografía, para los que estuvieron en el concurso de esta semana. Podemos encontrar artículos directamente de astronomía y hay un link con las efemérides mensuales, que ustedes pueden mirar qué eventos van a ocurrir durante la temporada, durante el mes o durante el año. Y una sección bastante bonita sobre la historia y la mitología, porque la astronomía está muy ligada a la astronomía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nombre de las constelaciones y con el nombre de muchas estrellas y planetas. Todo está ligado a la mitología que nos dejaron desde los griegos, romanos, asirios y babilonios. El blog se llama StellarScout. Divulgando Astronomía es un blog que básicamente se ha dedicado a desvirtuar lo que son las pseudociencias que han aparecido y a desvirtuar temas como el famoso fin del mundo para el año 2012 y muchas de las famosas teorías de las conspiraciones que realmente no tienen un fundamento científico comprobado ni profundo. Es un sitio donde se recalca lo que es la ciencia pura sobre las creencias y las creencias como la cienciología, por ejemplo. Se le da muy duro aquí a todo ese tipo de historias que nos han contado y que son peligrosamente populares en esta época. El sitio sobre Astronomía, WordPress.com, es un blog ya más del estilo normal de los blogs, donde varias personas hacen sus comentarios, es casi más un foro que un blog, donde ustedes pueden compartir información y compartir comentarios sobre muchos aspectos, no solo de astronomía sino de ciencias, sobre teorías de cienciología o sobre el fin del mundo, por ejemplo. Como ven, desafortunadamente los sitios colombianos son todavía muy pocos realmente, por eso los invito a que a todos los amantes de la astronomía creen sus propios blogs, compartan información y únanse en los círculos de blogs de astronomía porque realmente van a encontrar una gran cantidad de amigos, aparte de hacer un trabajo de divulgación que todos necesitamos. Finalmente vamos a ver unos websites sobre astronomía que me parecen los más importantes, primero vamos a ver unos en Colombia y voy a comenzar por mostrarles el sitio de nuestra asociación, que es Astroazasac, la dirección es www.astroazasac.com, es el sitio de la asociación de astrónomos autodidactas de Colombia. Voy a cambiar un momento de conexión. Parece que tenemos un pequeño problema de conexiones. Si me permiten un momento, vamos a preguntar qué pasa con… Bueno, ya tenemos… Listo, uno de los sitios que quería mostrarles de astronomía en Colombia es el sitio de nuestro amigo y socio de ASASAC, Germán Puerta, Restrepo, Astronomía para Todos. El sitio es www.astroazasac.com.co y seguramente alguno de ustedes lo vieron ahora en la conferencia que dio sobre el año 2012. En este sitio está lleno de información para todos, información de astronomía y de mitología. El sitio xespacio.org es un sitio que se creó gracias a la colaboración de varias personas, de muchos colombianos que trabajan con agencias espaciales en Estados Unidos y en Europa y es un sitio que está lleno de información, de astronomía, de biología, de ciencias del espacio, de física. Los invito a que entren a este espacio tan bonito y nos dejen sus comentarios. Aquí en la sección de contacto nos pueden dejar sus comentarios. Quiero mostrarles un poco en detalle este sitio porque realmente reúne una cantidad de personas muy importantes que tienen que ver con las ciencias del espacio, no sólo en Colombia sino en el mundo. Por ejemplo, están personas como Adriana Ocampo que trabaja para la NASA, Ángela Posada, la ingeniera Adriana Ocampo de la Boeing, la doctora Nora Elizabeth Hoyos que es la directora de Maloca y personas que pertenecen a la NASA, a la UNESCO. Y por ejemplo, el doctor César Ocampo que es el que calcula las trayectorias de naves espaciales para las misiones en la NASA, el doctor Iván Ramírez que ganó un premio por sus aportes a la seguridad en los vuelos del transbordador. El ingeniero Raúl Joya que ya lo conocen todos ustedes, que está coordinando la parte de astronomía para el Campus Party. Aquí pueden encontrar en la parte de contenidos organizados alfabéticamente, gran cantidad de contenidos sobre astro, por ejemplo, si tomamos por la letra A, encontramos sobre astrobiología, astrofísica, astronáutica, astronomía y todos estos contenidos han sido cedidos por sus autores con la única finalidad de que podamos tener acceso a contenidos de alta calidad científica escrito por gente que sabe y que trabaja directamente con estos temas. Todos estos documentos son de libre descarga para que todos ustedes los tengan o puedan trabajar con ellos. Es un sitio que estamos actualizando constantemente, lo estamos actualizando. Y encontramos contenidos de muchas de las ciencias, de muchas de las ramas de las ciencias. Entonces, los invito a que naveguen por este sitio porque es realmente uno de los sitios colombianos de divulgación de astronomía que mejor se ha hecho hasta la fecha. El sitio de la red de astronomía de Colombia, el sitio de la RAC, que es la entidad que agrupa a todas las asociaciones de astronomía de Colombia. Este es un sitio que deben revisar, aquí pueden encontrar información sobre todas las asociaciones que existen en Colombia y todas las agrupaciones de astronomía de Colombia. Vamos a ver si podemos entrar otra vez a una de las páginas con mayor contenido que se pueden encontrar no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que es Astrodidacta. Esta era la página que les iba a mostrar hace un rato, que es la página de nuestra asociación de ASASAC. Para que todos la visiten. www.astroasasac.com Finalmente, quiero mostrarles unos de los sitios web de clase mundial, que son los de las agencias espaciales más importantes del mundo. Vamos a ver primero, seguramente muchos de ustedes la conocerán, el sitio de www.nasa.gov. Este es uno de los websites más visitados del mundo. Y pues aquí pueden encontrar, no cientos, sino miles o tal vez millones de enlaces a todos los contenidos de astronautica y de misiones que tiene la NASA y sus afiliados en todo el mundo. Lo que se puede resaltar más de este sitio es, primero su contenido multimedia. Por ejemplo, cuando hay misiones del transbordador espacial, ustedes pueden accesar directamente a través de NASA TV y ver las transmisiones en directo de los lanzamientos y de las actividades que hay en la estación espacial o en las misiones que se están realizando en ese momento. Y ahí, en el panel de la derecha, pueden encontrar las secciones, por ejemplo, específicas para la estación espacial y para el transbordador espacial. El sitio de la Agencia Espacial Europea, www.esa.int Gracias. 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 Mientras nos abre el link de la Agencia Espacial Europea, vamos a ver si nos abre el sitio de la Agencia de la Federación Rusa. No se queda sin conexión. No, se queda sin conexión. Mira. Un momento, por favor. 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 ¿Cómo? Sí, un momento. Un momento. Un momento, por favor.